Estamos con el licenciado Juan Pablo Itoy, director de Relaciones Internacionales del Gobierno Local. Bueno, estuviste participando en un encuentro importante, obviamente, dando a conocer las virtudes de la ciudad. Sí, así es. Participé del séptimo Congreso Latinoamericano de Ciudades, que fue organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios, que Junín es socio. Y en esa oportunidad no sólo estuve presente en la Asamblea General representando al municipio, sino también fui invitado a exponer en un panel sobre la participación internacional que desde los últimos años han empezado a tener los municipios, los gobiernos locales, que es cada vez más importante no sólo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Bueno, obviamente en el caso de Junín se ha abierto mucho al mundo, ¿no? Incluso muchos empresarios han ganado mercados en otros países. Sí, así es. La idea fue presentar cuál ha sido la experiencia de nuestro municipio a partir de la creación de la Dirección de Relaciones Internacionales y en ese sentido explicar el desarrollo de cuál ha sido la política y la estrategia que definió en su momento el Intendente Meón y que, bueno, tratamos de llevar a la práctica. Siempre basándonos en cuatro líneas de trabajo, que son las relaciones directas que se pueden generar a partir de contactos con otros municipios, con regiones, con entidades de distintas partes del mundo, las relaciones multilaterales a partir de la participación de Junín en distintos organismos a nivel mundial, como puede ser la Federación Latinoamericana, la CGLU, que es las ciudades y gobiernos locales unidos, o Mercosciudades, que es la red de ciudades del Mercosur. La tercera línea de trabajo, que es la cooperación internacional, cómo nos desarrollamos y cómo nos involucramos a partir de las líneas de cooperación que existen básicamente desde la Unión Europea. Y en cuarto lugar, el comercio exterior, que como bien lo mencionaste, siempre Junín ha tenido una política agresiva de promocionar a sus empresas y sus productos para que esto pueda generar mejores negocios para las empresas de Junín y que puedan insertarse internacionalmente. Obviamente la línea es de la continuidad, ¿no?, de seguir apostando a este tema. Sí, por supuesto, nosotros definimos un plan de acción, eso se sostiene en el tiempo, más allá de las contingencias y las situaciones, que algunas de ellas no son manejables por parte del municipio, sino que tienen que ver con los cambios de política a nivel nacional o internacional, pero nosotros siempre tratamos de desarrollar o de trabajar en el mismo sentido, tratar por un lado de promocionar a las empresas y a los empresarios de Junín y por otro lado, instalar fuertemente a Junín dentro de lo que es el contexto de las relaciones internacionales de los municipios, que es un área de política pública que desde hace una década aproximadamente ha venido creciendo sostenidamente y que, bueno, nosotros hemos logrado ya tener un espacio dentro de este concierto y la idea es sostenerlo hacia futuro.